Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Yo soy Juanita Sáenz, la jefa de registro del Museo del Oro, y tengo el gusto de presentarles a Ana María Falchetti, que es nuestra invitada de hoy dentro del ciclo de conferencias que el museo ha organizado con ocasión de la celebración de los 80 años del Museo del Oro. Bueno, presentar a Ana María es una cosa bien importante. Ana María es antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría, un enfield, de hecho, de la Universidad de Londres en arqueología. Trabajó 25 años en el Museo del Oro y cuando salió, cuando cumplió esos 25 años, pues ya llevaba varios añitos siendo subdirectora técnica del museo, o sea, dirigiendo al equipo de arqueólogos, dirigiendo la investigación del museo, y hizo parte muy activamente, junto con Clemencia Plazas, del proyecto arqueológico en el medio y bajo río San Jorge, del cual hay varias publicaciones de la parte, pues de las investigaciones arqueológicas. Esto fueron 15 años del proyecto arqueológico de las llanuras del Caribe, entre el 81, no, antesito, desde el 80, porque en el 81, o 78, 76, 76, 78, en el 81 salió el primer libro publicado sobre las investigaciones del San Jorge y en el 93 el último libro, pero mientras tanto hemos tenido una cantidad de publicaciones, de artículos, en revistas, en el boletín bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango y, pues, varios artículos más. Las investigaciones de Ana María también se han concentrado en la unión de la antropología y la historia, en el estudio de distintos temas relacionados con el mundo indígena, con especial énfasis en los Uwa de la Sierra Nevada del Cocuy y de los Enúes de las llanuras del Caribe. De hecho, su tesis en la Universidad de Londres fue el primer acercamiento a la orfebrería, a la organización de la orfebrería en las llanuras del Caribe. Durante estos 25 años fue una excelente maestra para todos los que terminamos siendo sus alumnos de una u otra manera aquí en el museo. Cuando entramos todos nosotros, chiquitos, ella, pues, ella nos guió en la manera de investigar, en mostrarnos, hacernos conocer la orfebrería, no solo del senudo, sino todo lo que había, y nos mostró maneras de investigar y de estudiar. Y lo que hacemos ahorita se lo debemos, en gran parte, aquí a la señora Ana María. Sus trabajos sobre metalurgia prehispánica de Colombia, pues, se encuentran en diferentes publicaciones periódicas del país y de otros países, inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, y en la monografía sobre la orfebrería de las llanuras del Caribe, El oro del gran cenú, que se publicó en 1995, lo publicó el banco. Y en los últimos 20 años, después de su pensión del Museo del Oro, sus investigaciones se han concentrado sobre todo en la dimensión simbólica de la metalurgia antigua de América, mediante el estudio de mitologías de pueblos indígenas de muchas regiones, especialmente de Colombia, combinado con información histórica y arqueológica, y que es básicamente el resultado del trabajo y del libro que se publicó el año pasado, justamente, que se llama, igual que nuestra conferencia de hoy, Lo humano y lo divino, el poder simbólico de la metalurgia en la América antigua. Hoy día es miembro de la Academia Colombiana de Historia. Y, pues, tengo este libro, además, antes que se me olvide, es una publicación conjunta de la Universidad de los Andes y el ICAN. Los dejo con Ana María. Gracias. Ahí está bien. Qué tantas instrucciones. Bueno, gracias. Bueno, pues, es agradable estar aquí, pues, mejor dicho, es la primera vez que he dictado una conferencia aquí. Me acabo de dar cuenta hablando con Eduardo. Pero, después de tanto tiempo de trabajar aquí, aquí con antiguos compañeros de trabajo, amigos, colegas y todos ustedes. Realmente, bueno, es una cosa especial, yo creo. Bueno, hoy voy a tratar de dar algunas ideas. Bueno, entonces, Juanita, ya les menciono este libro, que es el único que me queda, entre otras, que es, me he hecho el resultado de muchos años de investigación, pero como le decía a Eduardo también, uno nunca termina, ¿no? Yo decía, aquí terminé y no. Bueno, cada vez que vuelvo a pensar en este tema salen más cosas y así es la investigación en general, ¿no? Entonces, voy a tratar de darles una idea de los puntos principales que hay en el libro, que es tratar el simbolismo, el valor simbólico de los metales y de la metalurgia en la América Antigua, partiendo de las mitologías, porque las mitologías son la manera de pensar de los indígenas, ahí está consignada su manera de pensar, su manera de ver el mundo, su historia. La mitología es lo que cuenta todo esto. Bueno, pero yo creo que antes de entrar en el tema, ¿dónde estaba la metalurgia en América? Realmente, tiene una extensión, tuvo una extensión muy grande, desde Argentina y Chile al sur, hasta el norte de Norteamérica, en Alaska y el Yukon, que son las tierras del Polo Norte. Mejor dicho, durante más de 4.000 años, porque había metalurgia en Perú, por ejemplo, en los Andes del sur de Perú, había metalurgia del oro hacía 4.000 años, en un sitio arqueológico encontraron piezas de esta antigüedad. Y una cosa no muy conocida es que en Norteamérica, en la zona de los grandes lagos, que es frontera entre Estados Unidos y Canadá, hace 4.000 años estaban trabajando el cobre también. O sea que esto es algo, es la antigua cultura del cobre, que hacían herramientas, como las líticas, como las de piedra, pero en cobre. Y después empezaron a hacer adornos y todo eso, y duró, durante muchos siglos esa producción. Bueno, los metales utilizados, los principales fueron el oro, la plata y el cobre, que tienen distribución distinta. Por ejemplo, el oro fue muy popular en la zona de los Andes centrales, en Perú, también en Ecuador, en Colombia, en todo el territorio se trabajó el oro. El oro tuvo una extensión muy grande, mejor dicho, sigue por Centroamérica y llega hasta México. La plata más restringida en Perú, en Ecuador, y luego en México. En Colombia solo se trabajó en el extremo sur un poquito, en Nariño. Realmente hay una gran selección en esta, en la utilización de ciertos metales. El cobre, por el contrario, se utilizó en todo el continente, mejor dicho, en todas las regiones que trabajaron los metales, aparece el cobre. Entonces fue, digamos, la base de la metalurgia americana. Entonces, cuando miramos esa distribución, ¿está bien ahí? ¿Sí? Cuando miramos esa extensión de la metalurgia y la distinta distribución de distintos metales, decimos, ¿por qué? Porque en ciertas regiones escogieron unos, porque en otras escogieron otros, porque ciertas mezclas o aleaciones de unos metales. Y, bueno, claro que hay razones prácticas y tal vez tecnológicas también, que hay yacimientos de un metal, entonces es lógico pensar que lo utilizaron en una zona. Y también que puede haber ventajas tecnológicas de usar un metal o mezclarlos de determinada manera. Pero eso no es todo, porque realmente no es la única razón, porque las tecnologías y las decisiones de la gente siempre están ligadas con su cultura, ¿no? Siempre con la cultura y con su manera de, su sistema de pensamiento también, su cosmovisión, en el caso de los grupos indígenas. Entonces, esa fue mi orientación, digamos, en este trabajo, buscar desde las cosmovisiones indígenas, que realmente constituyen una manera diferente de aproximarse a la realidad. Realmente es una… sí, digamos, es la manera como ellos explican los orígenes, cuáles fueron el comienzo de los movimientos en el universo, cómo empezó la naturaleza, cómo aparece la humanidad. Y todo eso que pertenece a un mundo ancestral, digamos, es lo que rige la vida de las comunidades. Entonces, hay que buscar tal vez en las mitologías. Y claro, que hay que trabajar con las mitologías de grupos contemporáneos, porque es lo que tenemos en este momento. Y también con la información histórica y arqueológica, lo que nos puedan aportar sobre el sentido de la metalurgia. Pero entonces, yo creo que eso es válido hacerlo sin hacer comparaciones directas, ¿no? Porque las comunidades indígenas han tenido unos cambios impresionantes a través de la historia. Entonces, no podemos decir que esto es así ahora, entonces era igualito hace cinco mil años. Pero sin embargo, hay conceptos básicos, mejor dicho, lo que rige este pensamiento mítico, que sí se repite, hay principios básicos en todas las mitologías, conceptos que se repiten. Hay como un sustrato que va cambiando a través del siglo, pero se ve que hoy en día todavía existe en todos los grupos indígenas que han rescatado su tradición. Realmente lo que queda es esa base, con cambios que han hecho a través de la historia. Bueno, entonces vamos a ver los principios básicos que subyacen a las mitologías y que lo encontramos en muchas partes del continente y que explican también muchas de las propiedades y del simbolismo de los metales. En esta diapositiva vemos uno de los principios básicos que existen en las mitologías y que se transmite al simbolismo de los metales. Uno es que ellos dividen el mundo en tres niveles, el mundo del medio, no sé si se alcanza a ver con tanta luz, el mundo del medio que es el mundo de la gente donde estamos y el mundo de abajo que es el inframundo. Claro que hay variaciones en las asociaciones que hace cada cultura, pero de todas maneras las tres divisiones básicas siempre existen. Y otra es la creencia de que la vida se originó en el planeta, digamos, o en el universo, gracias a una energía primordial, una energía básica, una energía que la ven de color blanco y brillante. Tiene que ser brillante porque la luz es vida. Si fuera opaca, no tendría vida. Entonces es una luz blanca, brillante, que es la energía que da vida a la, digamos, a la vida en el planeta y en la Tierra también. Ahora, cuando vamos a los metales, empezamos a buscar en muchas metodologías y qué metal se asocia con esa energía blanca primordial. Y encontramos que la plata en algunas regiones la asociaron con eso. Por ejemplo, los indígenas de Guayana. Hay unas crónicas muy buenas en el siglo XVII que dice que estos indígenas de Guayana asociaban la plata con la luz espiritual, con la luz primordial que le dio vida al continente. Y en muchos, hasta en el sur del continente, los mapuche, que creo que aquí tuvieron una exposición sobre los mapuche, de Chile y Argentina, que su producción de plata fue maravillosa. Ellos también asociaban la plata, que ellos trabajaban con esa luz primordial, que al mismo tiempo se asocia con lo femenino y con lo sagrado. Bueno, esa energía le da luz y le da vida a la segunda capa del mundo de arriba, que es el amarillo. Hay una capa amarilla debajo de lo blanco. Y esa es la que vamos a ver asociada con el sol. Con muchos mitos hablan de cómo, digamos, esa energía le da luz al sol. Y el sol es fuente de vida, es lo que le da luz a la Tierra y al universo. Y creo que esta asociación es universal, de la asociación del oro con el sol, gracias a su energía, a la energía del oro, y a su color amarillo. Pero no es solo por eso, sino también por otra cualidad que tiene el oro, que se acerca al sol. Y es que es inmortal. El oro no muere, no lo ataca a nadie. Y el sol es inmortal, porque cuando el sol desaparece, cada día vuelve y aparece al día siguiente como igual a sí mismo siempre. Pero se cree que baja al mundo de abajo y da toda la vuelta por ese mundo de abajo y vuelve a aparecer en el amanecer. Entonces, esa asociación del oro con el sol es prácticamente universal. Y luego tenemos el mundo de abajo, que es el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, el mundo de los muertos. Dicen que los muertos van a ese mundo a regenerarse para luego renacer, porque siempre creen en la regeneración, incluso en la regeneración de la gente después de la muerte, porque es que es un estado transitorio de la vida, igual que los otros estadios, dicen. Y ese mundo de abajo se asocia con el mundo del agua y también con la madre tierra. Y se asocia también con los colores rojizos. Es el mejor hecho, es origen de la vida también. Por ejemplo, los uvas de la Sierra Nevada del Cocuy, aquí nomás, dicen que sus ancestros nacieron de ese mundo de abajo por las lagunas, que son el útero de la madre tierra. O sea que se asocia siempre eso con el nacimiento también. Pues el mito de Bachué, que es tan conocido de los muiscas de aquí, es un poco lo mismo. Esa Bachué salió de la laguna de Iguaque, del mundo de abajo, con su hijo. Y ellos fueron los ancestros del pueblo muisca. O sea que ese mundo de abajo también se asocia con el nacimiento. Y en Norteamérica, que fue la tierra del cobre, donde trabajaron solamente el cobre, donde durante más de 4.000 años, se asocia con el agua también. Por ejemplo, con el mar. Ahí en el mar está el cobre y creen en seres míticos que viven en palacios de cobre y también en serpientes de cobre. O sea que es una asociación con ese mundo de abajo del cobre. Y además, hay otra propiedad del cobre que lo asocia con ese mundo rojizo de la vida y de la sangre, que es su color. El cobre es rojo. Esta pieza, Nahuange Juana, yo también creo, pero a veces le veo transición. Esta es de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí, en la ofibrilidad Nahuange de los primeros siglos de nuestra era. Y estas piezas me encantan porque muestran un poco la idea del sol que desciende al mundo de abajo y se pinta de rojo, como dicen. El Sol Raichel Dolmatov habló de estas piezas y habla de que esto, los cogis hoy en día, los cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, todavía identifican a este personaje como el padre sol, el sol que desciende, mejor dicho, al atardecer, al mundo de abajo. Se ve que está llevado en andas por dos personajes, así baja al mundo de abajo y después sale otra vez para iluminar el universo. Y hay un detalle que lo podemos ligar con la conferencia de clemencia la vez pasada y es que en la parte de abajo hay un murciélago colgando. Eso es muy interesante porque los cogis dicen que el murciélago se asocia con el sol negro de las tinieblas. O sea que eso es el momento cuando el sol baja al mundo de abajo. Pero hay otra idea aquí que es muy importante que dicen que el sol se tiñe de rojo. Es el sol rojo del atardecer y del amanecer. Y entonces hay una idea ahí que se traspasa a los metales y que la encontramos en muchas partes y es que el oro se tiñe de rojo por la influencia del cobre, con la aleación, con la mezcla. Entonces, en muchas regiones incluso que conocemos, que no conocemos la arqueología pero lo sabemos por fuentes históricas, por ejemplo, en la zona del Orinoco, de la Guayana que mencionaba, hay muchas referencias al oro rojo y ahí vamos a ver y lo que es la aleación de oro y cobre era fundamental para los indígenas de allá. O sea que esto, esto viene una relación de esas. Aquí está el cobre rojo en el mundo de abajo pero ¿qué es el color rojo del cobre? Es el cobre nativo, o sea que su estado metálico original cuando aparece el cobre puro, o puro digamos, no es tan puro pero sí es el metal porque hay otros compuestos de cobre que vamos a ver que tienen colores distintos. Entonces, este cobre nativo y siempre yo vuelvo a Norteamérica porque como trabajaron solo este, entonces hay una mitología riquísima sobre el cobre y él viene del mundo de abajo, se asocia con la madre tierra, se asocia con el agua y allí es donde la encuentran los humanos, las deidades se lo entregan a los humanos pero está en ese mundo de abajo. Pero el cobre no es solamente el cobre nativo porque hay muchos otros compuestos de cobre en la tierra porque es que el cobre muy fácilmente hace una reacción química con otros elementos. Entonces, el cobre tiene muchos colores distintos en la naturaleza. Por ejemplo, aquí hay colores azules y verdes, yo no sé si se alcanzan a ver bien con la luz, ¿no? Porque esto es importante, incluso el cobre nativo no es siempre totalmente rojo porque se cubre con una pátina en el aire, entonces se cubre con una pátina verde o marrón, hay que rasparlo para que salga el color metálico, el cobre se transforma, esa es la idea básica ahí. Entonces, azurita y malaquita que son colores azules y verdes son la mezcla del cobre con carbonatos, mientras que allá está la cuprita que es con óxidos que es de color rojizo. o sea que este concepto aparece prácticamente en muchas partes, de que el cobre es transformación, por ejemplo, para los desanas del Baupés, del noroeste amazónico, Raichel Dolmatov recoge la mitología de este grupo, pues la palabra para cobre se relaciona con el verbo transformar, o sea que eso es una cualidad inherente al cobre, se transforma desde su mismo estado natural en la naturaleza y lo que van a hacer los metalurgos también es aprovechar esa capacidad de transformación, mezclándolo con otros metales o de muchas maneras. Bueno, esto son ya piezas elaboradas pero muestra un poco la transformación del cobre porque hay muchos colores, el rojo que se relaciona con su color primario, con su color, con el color del cobre nativo pero también los verdes y los marrones que resultan de los óxidos que atacan al cobre porque a lo contrario del oro y la plata que no los ataca nada porque son inmortales según las mitologías, porque la plata aunque se cubre a veces con una pátina cuando se expone al aire, esa pátina se puede retirar, es fácilmente retirable y brilla otra vez mientras que el cobre puede ser destruido por los óxidos. Entonces, eso le da otra característica que vamos a ver también, que vamos a ver con el ciclo de la luna porque hay algo que para entender el simbolismo del cobre y cómo se relaciona con el simbolismo del oro y la plata, esos dos metales que son los metales divinos, digamos, es importante meterse en el ciclo de la luna porque el ciclo de la luna se interpreta en muchas mitologías como la fertilización de la luna por el sol y lo ven como el comienzo del universo, lo ven como una gestación en el universo porque el desarrollo de la vida siempre tiene que asociarse con la gestación de los humanos o con el comienzo de la vida en el universo y eso siempre se asocia con los metales. Por ejemplo, la luna llena es lo que se asocia con la fertilización y se va desarrollando la vida con la luna creciente y termina el embarazo con la luna llena y luego empieza el deterioro con la luna menguante y todo eso se va a reflejar en los colores del cobre de los metales y sus propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos la fertilización que es, digamos, la fertilización del oro del oro perdón de la luna por el sol y esto se asocia con los metales que es el oro y el cobre. Entonces, la tumbaga en sí se ve como el resultado de esa unión del oro y el cobre. Es todo un proceso de vida que se inicia ahí. O sea que eso es lo que aparece como el simbolismo de la tumbaga básicamente, que es la unión de las propiedades masculinas del oro y femeninas del cobre. Aquí tenemos la tumbaga. Que hay algo importante en eso porque a medida que va creciendo, que va creciendo después de esa fertilización, hay muchos colores asociados con la tumbaga, ¿no? Pues nosotros decimos que la asociación del oro con la tumbaga que va de colores rojos más oscuros y más claros, puede ser púrpura pero no, los indígenas lo veían de una manera totalmente diferente, ¿no? Tienen unas clasificaciones de colores que son verdaderamente complicadas. Yo quería aquí comentar con Juanita que se me hizo, se me fue, porque tiene un trabajo sobre la orfebrilla de la Sierra Nevada en que dicen que la mezcla de tumbaga de esta zona es rosada, ahí ese disquito es nahuange, se ve rosado y tienen un trabajo junto con Marcos Martiñón en que dicen que esto lo resaltaban en la superficie intencionalmente el rosado, bueno, con una serie de técnicas que no voy a detallar porque eso es muy largo, pero el color rosado era buscado intencionalmente, ¿por qué? Si hay otras regiones en que buscaban colores intensos, hay unas descripciones de las Antillas, de las Islas del Caribe, que es impresionante porque los cronistas no logran describir el color tan profundo y tan fuerte de esas aleaciones y a veces con visos amarillos, a veces muy brillantes, entonces, ¿por qué buscaban diferencias? Porque realmente cada color es impresionante, debía tener un significado diferente, mejor dicho, por ejemplo, Rangel Don Matoffo, otra vez con los de Sanas, trae la clasificación de colores de los de Sanas y es realmente una cosa que uno no puede creerle, con los nombres más extraños y cada uno con una asociación distinta y por ejemplo, entre el amarillo y el rojo, que es lo que estamos tratando, hay como 12 variaciones cromáticas diferentes con nombres distintos y también calificadas por otras cosas como el brillo y la transparencia, o sea que eso es de una complejidad impresionante y pues yo que mencioné lo rosado porque dentro de esa categoría de tonos entre amarillo y rojo están los rosados pero los rosados hay distintas variaciones también y ellos lo llaman que esto me parece ¿por dónde? ¿ahí? que me parece interesante el rosado lo llaman amarillo reforzado con rojo o sea que es un amarillo la fertilización inicial que se va tiñendo de rojo lo mismo que pasa con el sol cuando desciende al mundo de abajo pues estos conceptos así es en blanco y negro que los estoy contando porque eso es de una complejidad y los colores varían de una manera que uno no puede creerlo ¿no? ahora la luna creciente que mostraba antes también se relaciona con el verde ¿y por qué? el verde y el rojo el rojo es vida uterina y el verde se relaciona con el desarrollo de la naturaleza porque eso es fundamental también la mitología integra todo no nos deja nada suelto y los colores verdes del cobre que es interesante porque tiene unos óxidos verdes que dan estos coloridos aquí abajo hay una una pieza que puse que la encontré de Norteamérica de la cultura Hopwell del siglo II después de Cristo que en una zona donde el cobre fue fundamental y los colores verdes eran tan importantes que hoy en día sobreviven entre muchas comunidades de esa región y los verdes se relacionan con el desarrollo de la naturaleza tanto que distinguen un montón de colores verdosos hay uno que se relaciona con la primavera que es cuando empiezan los cogollitos de las plantas y van aumentando los verdes de la misma manera que piensan distintos grupos como los coquis que las tonalidades de rojo van aumentando a medida que avanza el embarazo o sea que esas tonalidades tenían una razón de ser claro que no podemos decir que este grupo está en color que se llama tal significaba tal pero si había una intencionalidad en esa diferenciación de colores mirando la complejidad de esas clasificaciones también en el ciclo de la luna llegamos a la luna llena que esta es otro cuento diferente porque la luna llena es interpretada como el final del embarazo es como un preludio del nacimiento del comienzo de la vida y esta la luna llena también la asociamos con la plata realmente por ejemplo en los mismos mapuches con esa industria de la plata que tenían asocian la luna llena con lo femenino con la vida con el final también con el final del embarazo y esto se asocia con la plata por su mismo color ¿no? eso sí esta asociación es bastante conocida en los pueblos de los Andes Centrales en Perú por ejemplo los incas le decían al oro el sudor del sol y a la plata las lágrimas de la luna porque son complementarias porque son las asociaciones del sol y la luna pero la luna llena la luna con sus propiedades femeninas que son sagradas porque para ellos estos dos metales que muchas veces y desde antes de los incas porque todas estas piezas que están aquí abajo son pre-incas de los primeros siglos después de nuestra era entonces colocaban los dos metales uno al lado del otro para significar seguramente eso ¿no? son las propiedades masculinas y las propiedades femeninas que se unen pero esto es a un nivel sagrado porque esto era permitido solamente para los jefes de origen divino y eso era muy claro en su misma mitología porque para ellos el inca el jefe mayor era el hijo del sol mientras que su esposa la colla era la hija de la luna entonces estos dos metales fueron muy importantes en ciertas regiones y es un poco restringida esta esta asociación de los dos metales porque es Perú los Andes Centrales Ecuador y luego brinca México después se utilizaban otros aquí en Colombia son otros ¿no? en el extremo sur sí pero después es el oro con el cobre la tumbaga que es aquí la reina en Colombia pero en esta zona le hacían énfasis a esos dos metales el oro y la plata esto esto es una una cana al aire que tocaba echarle porque es que la única zona del continente donde trabajaron el platino fue la costa sur de Colombia en la región de Tumaco y la costa norte del Ecuador en la zona de Esmeralda decimos que en Colombia poco los metales blancos pero este es un metal blanco que también a lo mejor tuvo esa relación con el simbolismo de la luna y todo esto porque se encuentran las mezclas de ocho piezas en las cuales hay partes de oro partes de platino y por ejemplo en aquella de aquella esquina que es una nariguerita la mitad es de oro y la mitad tiene platino y hay muchos autores que han trabajado esto desde los años 30 desde los años 30 en que Berkson trabajó la orfebrería de esta zona y muestran que hay distintas técnicas porque el platino no puede ser fundido es demasiado demasiado tiene una temperatura muy alta de fusión entonces lo que hacían era mezclarlo eran granos de platino platino en bruto mezclarlo con oro fundido y hay unos trabajos que dicen que no pues que también lo podían mezclar un poco de cobre entonces lograban unas coloraciones que a veces son más rojizas a veces más blancas a veces más grisosas entonces eso tenía una intencionalidad yo estoy segura también no lo medían en porcentajes como hacían hoy en día pero si le mezclas más de un metal blanco se vuelve más blancuzca la mezcla entonces esto tal vez se relaciona un poco con ese simbolismo del sur del Perú y de esa zona porque en Ecuador fue muy fuerte también la fuerza de la plata y del oro entonces tal vez se relaciona con ese simbolismo del sur de oro 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 sol plata luna y de esa complementaridad que puede generar vida porque esa es la vida misma que se genera ahí en un nivel sagrado en un nivel divino digamos bueno y aquí pasamos ya a lo humano porque la luna la luna al terminar su ciclo es la luna menguante que es cuando la luna empieza a desaparecer pero digamos esa etapa se considera como el deterioro como el camino hacia la muerte porque la por ejemplo las descripciones del inca Garcilaso allá en Perú sobre cómo los indígenas del Perú interpretaban este ciclo de la luna es claramente la muerte de la luna ella muere durante tres días pero tiene una gracia también es que vuelve a nacer la luna es una regeneración pero es diferente a la del sol porque el sol se considera que no muere sino que da un paseo por el inframundo en cambio la luna muere tiene la capacidad de regeneración pero entonces ¿con qué se asocia esta luna luna menguante? se asocia con el cobre porque el único metal que realmente se destruye así de los que utilizaron fue el cobre ahora hay ciertos óxidos y la Juana aquí me dice que son los óxidos de colores negruzcos marrones todos esos que destruyen el cobre ¿no? son esos los más peligrosos ¿o no? sí porque y ese color ese color lo asocian entre otras entre los de sanas también aparece eso y la muerte la muerte asociada con esos colores también en los grupos de Norteamérica esos tonos marrones negruzcos todos estos tonos se asocian con el deterioro con la putrefacción en primer lugar entonces ¿cuáles son esos colores? está claro también vuelvo a los de sanas porque ahí esa gama de colores está muy clara los colores marrones y negruzcos y aún unos violáceos se relacionan con el rojo color de la vida que se tiñe de negro color de la muerte entonces en distintas tonalidades esos colores representan la muerte y en Norteamérica vuelvo allá porque como usaron solo el cobre también hay tanto por decir ahí lo asocian con la vegetación también estas tonalidades marrones así medio negruzcas lo asocian lógicamente con el otoño cuando las hojas cambian de color y se vuelven marrones si cae preludio del invierno de la muerte también de la vegetación o sea que eso es una de las características de la mitología que relaciona todo y obviamente tienen que relacionarlo con la vida humana porque la vida humana tiene mortalidad el humano muere a diferencia de las deidades que no mueren y aquí el cobre muere como los humanos y en eso es diferente del oro y la plata que no mueren como las deidades entonces esas oposiciones complementarias siempre están presentes ahí entonces yo siempre digo que el cobre es humano pues sí se comporta como la vida humana aquí hay otros ejemplos de piezas de esas aquí en las piezas muiscas es maravilloso porque se encuentran todos los colores o no londoño aquí hay otras marrones que muestran el deterioro y esto también lo relacionan con el olor del cobre y vamos a ver que es muy importante porque los indígenas olían el cobre y este olor se le pasa a unas a las aleaciones la tumbaga tiene un olor particular pues yo recuerdo aquí cuando traían piezas con clemencia y Juana las olíamos todo el tiempo porque la tumbaga tiene un olor muy suave pero es diferente el oro y la plata no huelen pero el cobre ese olor se lo da el cobre y eso en ciertos contextos se relaciona también con la muerte con la putrefacción pero también tiene la otra cara porque tiene que tenerla lo que es este olor del cobre también puede relacionarse con la fertilidad con la fecundidad femenina y eso aparece en muchas mitologías por ejemplo los de Sanas otra vez porque es que es un ejemplo de ahora ellos relacionan el olor del cobre con un sapo que se relaciona a su vez con la fertilidad femenina y esa relación de los sapos y ranas con la fecundidad femenina Ana la vi por allá eso entre los coquis y entre los grupos de la Sierra Nevada también existe no no sé a dónde poner esto ahí están oyendo bien entre los grupos de la Sierra Nevada entre los coquis por ejemplo existe la relación del sapo con fecundidad femenina también y eso no nos no nos sorprende entonces de ver montones de piezas de orfebrería de concha de piedra que aparecen por centenares en todas las llanuras del Caribe en toda la región Caribe y se van para Centroamérica que tienen representaciones de sapos a lo mejor hay alguna relación con todo esto porque realmente se encuentran por cantidades entonces esto es una otra relación del cobre entonces las características que vimos hasta ahora entonces cómo se aplicaban a los sociales eso es algo que creo que es importante decirlo porque eso no era simplemente una cosa etérea así sino que en la vida social se expresaban estas cualidades de los metales de los metales y de sus aleaciones y esto ya aquí en Colombia porque es que aquí la tumbaga realmente la aleación de oro y cobre fue campeona fue campeona y hay ejemplos así realmente realmente increíbles ¿no? entonces aquí nos vamos otra vez para las llanuras del Caribe o para la región Caribe y pues también la Sierra Nevada de Santa Marta y esto es un fenómeno que siguió hasta Venezuela de ciertas narigueras que utilizaban varios grupos de esas regiones las usaban especialmente durante la ceremonia de intercambio matrimonial pero hay mucha información en las crónicas que realmente es increíble de cómo hablan de que los distintos grupos tenían seguramente aleaciones distintas porque los cronistas dicen que tenían colores distintos y olores distintos que los indígenas las reconocían por el olor entonces no puede uno llegar a decir que medían tanto para que oliera así guaxá pero a más cobre muy posiblemente huele más y ellos dicen los cronistas no en esta zona que eso es especialmente en el río Magdalena en el bajo el curso bajo del río Magdalena y se va casi hasta el Magdalena Medio este fenómeno de las narigueras y sobre todo las de abajo las que son así en forma de N o de U invertida en un sector del Magdalena ya más al sur las hacían de oro mientras que más arriba las hacían de tumbaga y hay uno que dice que hay un sitio cerca a Tamalameca en el río Magdalena que son las de más baja ley dice la más baja ley es las que tienen más cobre pero entonces ahí lo que vamos encontrando es que por qué las usaban también en el intercambio matrimonial y que cada grupo tuviera sus particularidades en esas narigueras y realmente durante la ceremonia lo que hacían era que el novio debía entregarle dos narigueras al suegro o al cacique entonces estas representaban o eran las dos personas unidas en el matrimonio entonces esto llama la atención porque voy a mostrar otro ejemplo de este uso ¿por qué objetos de tumbaga eran usados en este contexto? pues en un contexto social de estos y además era la gente del común también es lógico pensar que tuvieran piezas que contenían cobre que era ese metal que se asociaba de cierta manera con la humanidad pero entonces es interesante también que cada grupo tuviera narigueras distintas que podían distinguir por su misma aleación que esto sí es algo que va más allá de lo que habíamos pensado las distinguían entonces esto a lo mejor tenía que ver con la misma identidad del grupo y si vamos a ver pues no se ve análisis metalúrgicos de las piezas pero hay narigueras de estas en regiones muy extensas y uno ve las diferencias por ejemplo aquí hay una de la Sierra Nevada Tairona que tienen remates grandes una aleación rojiza y aquí no puse pero hay unas que son de la serranía de San Jacinto que se han encontrado allí en el norte de las llanuras del Caribe los Montes de María que son distintas tienen los remates más chiquitos son de una aleación que es casi puro cobre porque es que en esa zona la metalurgia del cobre fue muy fuerte también aunque es mezclado con oro entonces se ven esas diferencias cuando uno mira las piezas también entonces dice no pues aquí hay algo tiene razón de ser esto este es otro ejemplo con el anterior pues no tengo piezas porque esto es de las Antillas y no conozco piezas de estas de allá pero allá las crónicas hablan de cómo es la misma utilización que les mostraba antes de cómo entregaban como precio por la novia unas piezas de guanín porque allá le decían guanín a la tumbaga la aleación de oro y cobre unas orejeras de guanín la usaban en el intercambio matrimonial de la misma manera que en las llanuras del Caribe aquí usaban las narigueras esas y entonces hay otro detalle en estas citas que me impresiona a mí citas del siglo XVI y XVII también y que dice que los indígenas olían las piezas que eso era uno de sus valores más grandes que las olían y eso es el olor del guanino tumbaga la aleación de oro y cobre y lo interesante aquí también es que así como en otras zonas asociaban el olor del cobre con animales como el sapo en esta zona los asociaban con plantas por ejemplo esta de aquí guanina la guanina es una planta con flores amarillentas entonces eso lo asocia un poco con una aleación medio amarillenta y hay otro otro nombre que es Tahuatagua de otra planta que tiene un olor fuertísimo y las las piezas de guanín les decían Tahuagua o sea que es un nombre parecido y todavía subsisten esas en las islas no me acuerdo si es en Cuba que a esa planta tan olorosa le dicen Edionda eso es lo que más la distingue entonces vemos que me han hecho todas esas características y las mezclas y los simbolismos de lo humano y lo divino y todo eso se puede ver en las utilizaciones pero el cobre el cobre es a mí me encanta el cobre yo creo que nunca voy a terminar con el cobre porque realmente representa todo el ciclo de vida está en la fertilización junto con el oro está en el desarrollo de la vida en la luna creciente bueno la luna llena es un cuento aparte pero el cobre también está en el deterioro en el deterioro pero también en la regeneración yo creo porque los óxidos verdes son otros cuentos porque es que yo he leído por ahí no sé si será yo creo que debe ser cierto porque es que que los óxidos verdes no destruyen como los otros los marrones y los los negruzcos sino que llega un momento que pueden proteger la pieza de un deterioro posterior no lo sé exactamente pero eso dice eso sería una explicación de por qué en las mitologías el verde aparece asociado con la regeneración si eso tiene que ver con propiedades del cobre pues sería fantástico de verlo pero porque realmente hay una otra característica que los óxidos verdes tal vez nos muestren un retorno a los orígenes del cobre porque el verde también es el color de la malaquita allá al fondo abajo que es uno de los minerales de cobre principales usados en tiempos antiguos para extraer el cobre los grupos que utilizaron los minerales esas mezclas de cobre con otros elementos por ejemplo en Perú usaron mucho la malaquita pero esa malaquita está en el origen del cobre de ahí salió el cobre y del óxido verde que transforma es que uno lo ve como un retorno a los orígenes que es la malaquita que son los minerales y eso lo ve uno tal vez en ciertos entierros estos son los entierros de Cipán el señor de Cipán en Perú de la cultura moche hacia el siglo tercero después de nuestra era empieza el gran auge de moche y en el sitio de Cipán en la costa peruana pues un arqueólogo bastante famoso Walter Alba y su equipo excavaron las tumbas del señor de Cipán que era un señor de la cultura moche un señor muy importante un jefe y llama la atención bueno esto había estratos en estas tumbas es impresionante y Walter Alba dice que esos pueden ser los estratos del universo representados con ofrendas en todos los estratos porque ellos ellos veían el entierro del señor como un descenso al inframundo donde se regenera más aún un ser sagrado como estos por eso también a veces se embalsamaban y todo ese cuento es que está está en su vía a la regeneración pero lo que llama la atención es que el cobre cumple una función primordial en los entierros mismos ellos cubrieron el cuerpo del señor principal le pusieron sus adornos de oro y plata que eran exclusivamente porque era el ser sagrado que usaba adornos de oro y plata pero ahí está el fardo funerario que es el cuerpo del señor envuelto en telas pero encima de eso lo llenaron de plaquetas de cobre encima de él y eso con el tiempo yo creo que nos juega una mala pasada porque esto nos lleva otra vez a esa idea de la regeneración que dicen los mitos con el verde el color verde del cobre y eso también se relaciona con la naturaleza porque es que la primavera que es cuando empieza el verde es el momento de regeneración de la de la naturaleza después de haber muerto con sus colores negruzcos estos los brillos lo brillante y lo opaco también lo brillante tiene vida y lo opaco no tiene vida eso son dos unas asociaciones muy claras también y estos discos de Nariño son impresionantes porque pusieron distintos colores y distintas texturas con tratamientos superficiales esto ya Clemencia tuvo un trabajo sobre estos tratamientos en los años 70 de cómo son discos de tumbaga que doraban los cubrían con una con una capa de oro y luego cubrían con resinas algunos sitios y los sitios que dejaban descubiertos los raspaban entonces volvía al color original que tiene la aleación de base de la pieza entonces queda como estos de aquí rojo y amarillo y en otros lo que hacían en esos espacios libres era atacar con ácidos entonces quedaba opaco ya no brillante como la superficie que habían brillado entonces tenemos lo amarillo y lo rojo que es la vida mejor dicho la combinación de lo femenino y lo masculino y la vida y tenemos lo brillante que es la vida y lo opaco que es el deterioro también porque todos los colores si son opacos incluso el del oro se considera que no tiene vida eso es general bastante y estas técnicas se usaron también más al sur en Ecuador y es muy interesante que lo usaron no ya con este contraste de rojo amarillo y opaco y brillante sino que lo utilizaron con el oro y la plata entonces un disco de plata lo doraban y luego raspaban ciertas zonas para volver a sacarla el color de la plata entonces otra vez la idea de oro plata en el sur que es muy importante y en Norteamérica si unos discos de la cultura Hopwell la que mostré un disco antes ellos si lo mostré en el verde pero ellos a veces lo que hacían también con un disco de cobre le ponían una pátina en la parte de atrás o sea que la parte de atrás del disco podría ser lo oscuro la oscuridad mientras que la parte del frente era la mitad brillante y la mitad con la pátina oscura entonces eso es increíble quienes analizaron estas piezas allá dicen que puede ser el mundo de arriba y el mundo de abajo y también puede ser vida o muerte mejor dicho humano divino muerte y todo esto y aquí muy brevemente de que esto también se aplica a las técnicas que utilizaron los indígenas para hacer las piezas y notoriamente cuando un ejemplo que es la fundición o mejor dicho lo que se llama la reducción de los minerales porque vimos los minerales de cobre que son mezclas con otros metales con otros elementos ellos pueden extraer el cobre mediante un proceso de fundición con muchas condiciones pueden extraer el cobre el metal mismo para seguirlo trabajando después entonces esta es la única pieza que yo conozco de que representa una hornilla de fundición o de reducción de los minerales que viene de la cultura moche de Perú también pero lo que hay ahí de interesante también es que esto también es una manipulación de las cualidades de los minerales por parte de los metalurgos que reproducen un proceso envirionario también porque hay muchas asociaciones de lo que son las hornillas estas con el útero donde se realizan transformaciones embrionarias y esto no es solamente para las hornillas de fundición o de reducción de los minerales por ejemplo las vasijas de cocinar también porque se realizan transformaciones porque se transforma el alimento entonces esto además muestra como los metalurgos tenían poder sobre todo los elementos el fuego que es el transformador por excelencia y también soplaban el fuego para avivarlo durante ese proceso con sopladores que podían ser de cañas algunos tenían puntas de cerámica y también el aire digamos dicen que la gente puede insuflar el aire que también es fuente de vida es increíble pues hasta entre los indígenas de por allá arriba del Alaska y del Yukon y también entre los esquimales que se llaman los inuit hablan de eso de cómo el aire hay un aire primordial igual que la energía primordial que es luz y esa energía del aire puede pasar a la gente por ejemplo especialmente a los chamanes y la gente cuyo soplo realmente se considera sagrado y los metalurgos tenían poderes chamánicos también porque transformaban y manipulaban los materiales como quisieran y esto es brevemente también un mito uno de los mitos que puede ayudar a entender lo que fue la fundición y los trabajos por fundición de los minerales y metales entre los uvas hay un mito que se llama el mito de las abejas que forma parte de un conjunto de mitos durante una ceremonia muy importante que es la que relata los orígenes de la vida en el universo y cómo nace la humanidad entonces este mito porque las abejas estas son las abejas sin aguijón abejas nativas del continente americano y estas abejas realmente son muy importantes en la mitología de muchos indígenas y entre los uvas se asocia con los minerales que es algo realmente un hallazgo en los trabajos de Ann Osborne sobre la mitología uva aparece citado el mineral en este mito en una ocasión pero entonces trabajando este mito puede uno ver cómo aparecen las abejas porque las abejas se consideran hijas del sol en el mito entonces el sol las envía al mundo porque el mundo no tiene elementos para germinar los elementos de germinación los producen las abejas los elementos de fertilidad y no hay nada más transformador que las abejas producen miel que se considera un elemento de fertilidad también y entonces vamos a encontrar una cantidad de asociaciones de lo que es la actividad de las abejas con los minerales y con la transformación de los minerales por ejemplo el mito dice que las abejas llegan a la tierra y el sol les entrega ciertos elementos semillas y tierra amarilla tierra amarilla es lo que significa lo mineral los metales y las abejas lo que hacen es transformar esa tierra amarilla y la convierten en el corazón de la colmena en una en un embrión y que hay en el corazón de la colmena las larvas mejor dicho las abejas en formación y ellos consideran que eso ahí en el corazón de la colmena hay transformaciones embrionarias claro pues se van transformando hasta que se vuelve abeja adulta y en el mito el oro el mineral se relaciona exactamente con ese proceso entonces no sé si se ve claro la colmena allá que está en el centro es el corazón de la colmena donde están las celdas de cría donde se crían las abejas y alrededor hay una serie de capas donde hay sitios donde tienen el alimento hasta llegar a las coberturas exteriores entonces este es un ejemplo un ejemplo de solamente uno porque hay más hay otros ejemplos en los cuales por ejemplo en México Occidental la transformación de los minerales aparece también como transformando a los humanos por hecho los humanos salen de esa transformación de los minerales mágica hecha en un mito pero este es un ejemplo de mostrar cómo cómo la mitología tiene su lenguaje particular y su manera particular de interpretar las cosas y el mundo comparar las celdas de cría de las abejas con el mineral y cómo se transforma pues esto es muy particular aquí de esta mitología uva eso también podemos asociarlo con tal vez con lo que decía anteriormente porque este es el método de vaciado a la cera perdida que fue muy utilizado en Colombia que realmente realmente muchísimo entonces empezando porque el molde inicial de la el modelo inicial de la pieza se elaboraba en cera cera de estas abejas sin aguijón ahí hay una pieza pues mejor dicho muy sencillo porque es la mejor manera de buscar una simbología y luego ese modelo en cera de la pieza que querían hacer la cubrían con un molde de arcilla aquí hay unos ejemplos aquí abajo luego ese molde de arcilla se rompía para poder sacar la pieza necesariamente tenían que romperlo y ahí sale y allá a la derecha una pieza de los muiscas que no se dignaban a veces terminar las piezas porque la pieza es la partecita de abajo pero arriba ellos tenían que poner canales y el embudo por donde iba a entrar el metal fundido porque derretían la cera y entraba el metal fundido en el sitio que dejaba libre la cera entonces esto es otra transformación que se relaciona incluso incluso el molde se podría relacionar con la colmena porque es realmente donde se transforman donde se realizan transformaciones embrionarias cuando se rompe el molde se podría abrir hablar del nacimiento de la pieza y esto curiosamente es el término que utiliza el cronista Sahagún cuando habla del trabajo de los metalurgos en México de los aztecas porque los observó y este método de la cera perdida es el mejor descripción que tiene uno en una fuente histórica pero él cuando dice que van rompen el molde dice ha nacido nació ha nacido ha sido hecho el artefacto dice el cronista entonces es como todo este proceso que se repite bueno así y aquí otros ejemplos de piezas de tumbaga hechas por vaciado a la cera perdida que lograban unos detalles impresionantes y que además fue muy extendida en el continente centro bueno existió desde mejor dicho desde Perú hasta bueno hasta México porque Norteamérica es otro cuento hasta México pero realmente las regiones donde fue tan favorecida la cera perdida fue en el centro norte de Colombia y en Centroamérica también entonces mejor dicho en Centroamérica la mayor parte mejor dicho en Costa Rica por ejemplo aquí hay un ejemplo de una pieza de Costa Rica y allá al extremo derecho una de Panamá realmente manejaron esta técnica también y en el centro una estrella que es la febrería Quimbaya Temprana de aquí del eje cafetero y la zona montañosa de Antioquia hecha en los primeros siglos de nuestra era y que tuvieron un manejo de las aleaciones y de las fundiciones y del vaciado a la cera perdida también magistral y aquí un ejemplo de los aztecas que los mencionaba a ellos aquí en la izquierda un guerrero azteca allá también México es un caso muy particular porque hubo es tardía la orfebrería del siglo séptimo en adelante pero tiene una variedad impresionante tiene tecnologías que se encuentran en Perú en Ecuador también que se encuentran aquí en Colombia y es muy variada bueno eso es como para terminar aquí por si hay preguntas y algo incomprendido que debe haber mucho es que es abuelo de pájaro lo que realmente la mitología explica de una manera según su lenguaje que es integrador realmente no separa la realidad como lo podemos hacer nosotros que el universo está por allá que la naturaleza está aquí que la humanidad está aquí integra todo porque todo es parte de un todo para que la vida pueda seguir tiene que el hombre está relacionado con la naturaleza está relacionado con el cosmos entonces este carácter integrador es lo que permite que tenga tantas analogías es que aquí vemos que mejor dicho los metales se relacionan con los minerales claro pero también con los animales también con las plantas también con los humanos porque el cobre es como los humanos entonces esa manera de interpretarlo y con ese lenguaje que tienen los mitos como por ejemplo el mito de las abejas de los uva que conté nosotros como nos explicamos la transformación de los minerales visto como una transformación embrionaria que se relaciona con las transformaciones que hacen las abejas eso es una manera muy propia de los mitos y a uno le parecen a veces contradictorios paradójicos según el lenguaje nuestro que es racional según el modelo occidental del lenguaje pero ellos tienen su propio lenguaje que tiene una coherencia enorme dentro de sí misma que es basándose en todas estas analogías que muestran cómo es el desarrollo de la vida y cómo se aplica a los a los metales bueno muchas gracias yo creo que no los retengo más muchas gracias Ana María por tu ponencia tenemos tiempo más o menos 10 minutos para unas 3 preguntas no sé si alguien tenga alguna duda si sacado de plantas si y a lo mejor usaron otros no porque es que en ese territorio tan inmenso mejor dicho seguramente usaban lo que tenían a la mano y todo todo lo que tenían a la mano y su simbolismo sería muy local al mismo tiempo que se une Ana María muchísimas gracias la verdad fascinante tu ponencia la pregunta viene es porque es interesante la relación de los metales como tú dices con los animales la vegetación los astros las constelaciones bueno el tema también incluso cosmológico la abeja la abeja como en su en su colmena elabora unas celdillas en forma hexagonal que en los mismos de Sana se relaciona precisamente con la constelación de las pléyades como la constelación madre que incluso entre los incas también se habla de la gran constelación madre como la la imagen de la placenta primigenia entonces esto me remite pues a algo muy hermoso como tú dices de coger el color de la tierra amarilla que es la tumbaga perdón que es el cobre y al transformarlo es como un esa abeja es como un metalurgo alquimista que transforma el cobre en ese oro solar en esa potencia de vida en esa transformación de vida pues yo creo que no es gratuito que sean las abejas las que transforman esto en el mito pues hay muchos mitos mitos amazónicos entre otras que hablan de la colmena como un útero es que eso está bastante generalizado y con el con el universo lo que dices también es muy cierto además entre los uvas en el trabajo de Ann Osborne aparece como la colmena es una imagen del universo es una imagen del universo el centro del universo y las capas del universo como la ven los uvas entonces ahí hay el metal relacionado con eso también con el universo estas transformaciones embrionarias que son con los metales y las fundiciones y todo eso también se pueden asociar con esas transformaciones en el cosmos eso es pues en cada grupo indígena hay mil asociaciones con cada uno ahora lo que hay que tener cuidado es no hacer extrapolaciones directas hay que ver cuáles son los elementos que puede uno considerar como la base sobre la cual se montan distintas mitologías y lo que es particular eso no sé hay cosas que no se pueden generalizar eso hay que tener cuidado hay que andar despacito porque si uno empieza a hacer extrapolaciones directas mejor dicho todo se vuelve igual entonces los muiscas son iguales a los de Norteamérica y los de Norteamérica iguales a los a los incas eso es por eso le toca a uno ir tan despacito y por eso digo yo yo terminé con este libro pero ahí sigo María muchas gracias me saltaba un poco la curiosidad reflexiva cuando hablabas de los metales en el caso digamos de los muiscas que relación podía existir o que sabemos de una relación que pueda existir entre los tunjos toda su complejidad y las esmeraldas como precisamente donde el tema del verde surge allí ¿cómo? ¿qué sabemos de eso? Bueno las esmeraldas pues mejor dicho para ir no muy lejos pero las esmeraldas eran símbolo de fertilidad también como entre los muiscas ¿no? por eso tal vez lo utilizaban tanto como ofrenda porque bueno esto es otro rollo larguísimo porque es que las ofrendas también tenían que ver con el desarrollo de la vida con la fecundidad con todo esto ¿no? en últimas era para favorecer que la vida continuara el fondo que hay en la ofrenda así variara cada una pero entonces hay realmente mitos muiscas de que muestran que la esmeralda tenía una relación importante con la fecundidad con la fertilidad entonces yo creo que una relación es que lo que digo yo para los metales existe para muchos materiales también ¿no? los metales no estaban solos esos se asociaban con objetos de piedra objetos de concha hay todo un simbolismo complementario ahí eso sí es una historia larguísima pero muchas gracias por la información que nos ha presentado y las inquietudes que nos abre de conocer cada vez más acerca de los saberes ancestrales tengo una inquietud acerca de de eso nosotros llamamos mitos a los saberes ancestrales y tratamos de traducirlos a nuestro pensamiento occidental sin tratar de entender desde el pensamiento ancestral o desde el pensamiento primigenio qué significaba cada uno de esos saberes que ellos tenían los pensamientos el pensamiento primigenio tal como era en los orígenes pues no sabemos nos toca es aproximarnos de acuerdo a lo que tenemos ¿no? pero lo que es claro y eso sobrevive entre comunidades indígenas es que es un modo de pensar distinto es un sistema de pensamiento totalmente distinto nada que ver con el pensamiento occidental porque es más intuitivo porque es mejor dicho es integrador eso es lo que podemos ver y tratar de ver de echarnos para atrás pero con cuidado viendo a ver las mitologías actuales que tras fondos podemos utilizar para tratar de interpretar cosas del pasado eso es ¿no? porque lo primigenio ¿cómo era? pues yo no sé hola nuevamente gracias por la información y creo que la pregunta es cortica sobre el manejo de los metales como tú decías que estaban en el caso del cobre se le daba un tratamiento para podificar su apariencia sea en cuanto a pátina su color y demás pero en unas partes se buruñía o en otras partes se protegía con resinas en algunos casos ¿no? como el de Nariño y otros quería saber si al final la pieza también era protegida de alguna manera ya que el cobre es como tan vulnerable al ambiente si habría sido posible que todas las piezas terminaran volviéndose verdes digamos por agentes pero de todas maneras esos agentes si están expuestos pues tienen que actuar ¿no? y de hecho en algunos de estos discos se ve o no se ve que que la superficie debía ser un poco porosa y por ahí el óxido sale entonces además eso causa unas superficies negruzcas entonces eso de todas los elementos no perdonan ¿no? lo uno o lo otro entonces pues proteger proteger no creo hay quienes dicen pues no me acuerdo exactamente en qué creo que para Norteamérica también alguien que dice que usaban resinas para proteger de la oxidación pero yo no creo que eso existiera realmente ¿no? el mejor hecho es que no exponerlo demasiado pero sin embargo ¿cómo usaron el cobre en ese continente? yo no sé cómo hicieron hola gracias también una pregunta corta ¿qué se sabe sobre mitología acerca del origen de los propios metales? no tanto como de la vida sino de como de ese medio simbolismo generalmente los metales aparecen como entregados por deidades a los yo vuelvo a Norteamérica es que es la riqueza con el cobre por ejemplo los grupos del noreste mejor dicho cerca de los grandes lagos por ahí donde está Toronto hoy en día y al sur esos indígenas de ahí muchos grupos indígenas decían que había un asocian el cobre con un ser mítico que es la serpiente con cuernos de cobre el ser mítico principal de esa gente es una serpiente con cuernos pero dicen que en el fondo de los lagos vive la serpiente con cuernos de cobre que le entrega pedacitos de cobre a la gente otros dicen que estaba en el fondo del océano y que son esas deidades de allá que le entregan siempre tiene que haber una entrega no es que ellos lo encuentran así nomás sino que son seres míticos que le entregan los metales a los indígenas para que puedan trabajarlo eso se repite y se repite gracias aplausos 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 aplausos